Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar olvidarte Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Me encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste, mi mujer Vuelve que voy a morir Te fuiste, tengo una vida por delante Me encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste, mi mujer Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste, todo lo que coseche, dejaré que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré, dejaré que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Me encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste, mi mujer Vuelve que voy a morir Vuelve que el dolor me mata Que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor Vuelve y explícame, o tan siquiera verte, por favor Vuelve y explícame, por qué te fuiste, tan duro me diste, por favor Vuelve y agota, siquiera escribe Y explícame, si tanto te amé, por qué me olvidas y me dejas Vuelve, vuelve, vuelve Que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir, por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve, vuelve 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 O por lo menos Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo, todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste, adiós olvidando que Yo también te amé Vuelve y explícame, por qué estoy aquí llorándote Vuelve 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 El dolor me mata Vuelve 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 El dolor me mata Vuelve 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 Vuelve